Un patrón, cinco vueltas, señores. Bien, empieza. En los lados en tres, dos, uno, tiempo. Yo creo en mí y creo en mi alma. Todo que se devuelve se llama el karma. ¿Sabes lo que pasa? Que ha tenido que venir un niño de barrio para acabar tu farsa. Eh, relájate que si no nos veo. Eres un niño de barrio pero mirar es muy feo. Han estado un rato diciendo que gano torneos. Y tu lista de títulos dura lo que un pestañeo. Lo que un pestañeo que dice maricón. Lo mismo se pensaba que haría el alcorcón. Pero el Real Madrid lo pasa en esta ocasión. Porque ahora soy yo el que quiere el balón. Tienes el balón, es que eres muy bueno. Pero espero que al final tú me grita. Tienes el balón pero tus propias piernas te limitan. Te estás enfrentando al escorpio justo a las manos de Higuita. Tienes el balón. ¡Dos de la menina! ¿Qué estás contando? Porque sinceramente te gano en el patrón. Esto es divertido. Ten cuidado que el partido no lo gana el alcitrón. Sinceramente, me englaba en el patrón Otro que se está relleno Pa' meterme un pucha y flojo Por favor, organización, que estáis locos Si me he enfrentado yo un fuerte ¡No me metáis a otro! ¡Ah, no! ¿Y contra Force? ¿Qué te pasó? ¡Tonto, no! ¿Eso qué pasa por hablar? ¡Aprende la lección! ¡Pues contra Force! ¿Qué coño pasa? ¡Pero tú que lo estabas viendo por streaming desde casa! ¡Ah, que quién soy yo! ¡Entonces dime cómo te ignoran los difuntinos por WhatsApp! ¡Tiempo! ¡Un ruido, señores! ¡Vamos a darle un ruido! Jurado, lo tenemos claro 3, 2, 1 Se la lleva Santi, señores Un aplauso para KJR